Estamos listos. ¡Babando! Oye, 4 de la mañana aquí, tú sabes, con el combo de Sound Blaster. Ya, pues ya, estaba pasando por aquí y me dijo el corpón, vamos a hacer una vaina. Freestyle ahí, ¿no? Para que la gente vaya sabiendo. Oye, vamos a soltar un bailarero freestyle ahora, tú sabes cómo es. Sí, cuando quieras, tú sueltas el sonido, vamos a meterle mano. Vale. ¿Está afinado el sonido? Sonido de prueba, oye cómo fluyo. Oye cómo fluyo y te destruyo, te metes con mi combo y te vamos a dar lo tuyo. Godzilla King Kong, como tú quieras llamarme, la nueva adquisición del combo de Sound Blaster. Tiempo al tiempo, no me acoplo al tiempo, pones mala cara y te soltamos los violentos. Uh, demasiado flow pa' tus oídos, rompiendo la barrera del sonido. Yo soy de otro mundo, yo no me confundo, un pasamontañas, tu cráneo te lo fundo. Pa, que te recojan como una pala, con el Moro Juan en una impala. Nací por los ochenta y hice rap por los noventa. Estamos en los domines y ninguno representa. ¿Por qué tú inventas si lo tuyo aquí no cuenta? Voy a meterle más despacio, si no el micro se revienta. Ok. Oye Wilson, no me escucho la voz. No, no me escucho la voz. Oye. Camina por la orilla pa' no hacerte un atentado. Te secuestramos y le vendemos tu arma al diablo. La gente me pregunta cómo es que yo lo hago. No soy Escobar, pero a mí me llaman Pablo. Yo montando poses, golpeón con la cámara. Y con cuatro tiros que quedan en la recámara. DJ Wilson en la pista y no hay más nada. Te veremos navegando en el canal de Panamá. Oye, pequeño freestyle. A nosotros no nos hace falta sacar diez canciones. Si sacamos una y con ella estamos matando la liga, papá. Buenas noches, señorita. Me habla Pablo Emilia Escobar Gaviria. En este momento le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Que cabrón. Nosotros somos la ley de la calle. Soul Blaster Records. Capellán, papá.